Carlos Orellana, futbolista del equipo del Deportivo Guastatoya, que recientemente fue campeón en un torneo sub-19 en Honduras, con la selección nacional. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido a la red y canal 40 de Claro TV. Muchas gracias por estar. Primero que nada, recibo con Dios principalmente, la verdad que es el que nos regala esas buenas experiencias y el que nunca lo abandonó. Y a la vez, contento, ahora por haber conseguido un campeonato centroamericano, que se habla muy bien del equipo que tenemos en la selección. Un equipo muy comprometido, con el trabajo, que acapara rápido las ideas. Tenemos un fútbol único que rápido supimos entender. Y más que eso, tuvimos la técnica, la destreza, la agilidad para hacerlo. Carlos, ya reintegrandote al grupo, al cuadro mayor del equipo de Guastatoya, me imagino que trabajando y ya pensando en ganarte un puesto dentro del equipo mayor. Pues así es. Creo que los cuatro venimos con esa intención de venir a hacer un buen peli a nuestro club, ¿verdad? Ya la selección ya lo dejamos un poquito de atrás y ahora venir aquí es campear chip y a Borrompa de la nueva, a darlo todo para tener mayor participación en el equipo. Que al final es aquí donde lo miran a uno, porque es aquí donde uno se tiene que mostrar, donde uno tiene que llegar con las dos cualidades.